Oye, vamos con Magda Rodríguez. Ay, 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 te voy a contar, esto está tremendo, ¿eh? Está tremendo. Resulta que hoy TV Notas en su portada publica a Magda Rodríguez y dicen que Magda Rodríguez, según, ya ves que hay un, hay un vidente que también se ha peleado con Charlene, ¿no? Jorge, ¿no? Jorge Clarividente se llama. Exacto, Jorge. Bueno, pues resulta que Jorge sale y dice en la portada de esta famosa revista, pues que Magda Rodríguez murió porque alguien le hizo brujería, que alguien le involucró con esto de la santería y que por eso murió de manera inesperada, que si tú revisabas, por ejemplo, era una mujer muy vital, que tú la veías, por ejemplo, en este, este, que era una mujer muy vital, y era una mujer con, ¿cómo se dice? Eh, ya me desconcentré. Quita la foto. Ahí voy. Este, que era una mujer muy, muy vital. Y entonces, resulta que, de repente, ahí está la lamentable noticia de que muere Magda Rodríguez y él le echa la culpa a la brujería. No quiere revelar el nombre de la persona que aparentemente le pudo haber hecho algo así a Magda. Esta revista que es la más vendida en el país, por eso es importante que la mencionamos, porque finalmente es la revista que va a llegar a muchísimos hogares, oficinas, consultorios, y ustedes se van a topar ese ejemplar muchas veces. Y se quedan ahí por siempre. Uff, pueden pasar décadas y décadas y van a seguir ahí las revistas. Entonces, por eso es el tema, Magda Rodríguez. Bueno, para empezar, yo te voy a decir una cosa. Yo lo que yo sé, y esto ya lo sabía yo desde hace mucho tiempo, es que a Magda sí le gustaban mucho estos temas esotéricos, rituales, etc. Hace unos años a mí me contactó Ramsés Vidente, ok? Y entonces Ramsés a mí me contó, pues que él había ayudado a Magda a poder consolidar su trabajo en Enamorándonos a través de estos rituales, va? Y que, por ejemplo, si tú veías el foro de Enamorándonos, esto yo lo voy a dejar aquí, se los voy a decir. Esto me dijo a mí Ramsés, que si tú veías, por ejemplo, en el foro de Enamorándonos, llegabas a ver un diablito por ahí. O sea, era parte de todo este ritual, ok? Y me contó que él fue muy allegado a Magda, que Magda lo llegó a visitar en su casa, o sea, que fueron muy cercanos. Y que después Magda, cuando ya de alguna manera había logrado lo que había querido, pues ya no lo visitaba tanto. Y le dio la patada. Ajá, eso es lo que a mí me contó Ramsés. Ahí vayan ustedes y preguntenle a Ramsés Vidente, porque eso es lo que a mí él me contó. Bueno, eso fue lo primero. Segundo, este, resulta que hace años, cuando ella sale de TV Azteca, hubo rumores internos, hubo rumores dentro de la televisora, pues de que cuando estaban limpiando su oficina. Esto es de nosotros, ¿no? No lo trae la revista. No, esto es de nosotros. O sea, lo de la revista no es lo de Ramsés, solo lo de Jorge, lo pusimos como un, ¿cómo se dice? Pues como un antecedente para que ustedes lo supieran, pero esta es información que nunca se ha dicho. Tanto lo de Ramsés, del diablito de Enamorándonos y todo esto, y lo que yo les estoy contando ahora, ahora, pues de que cuando fue ella despedida de Enamor, de TV Azteca, perdón, fue despedida de TV Azteca, cuando su oficina la iba a ocupar otra persona, pues había este rumor en la televisora de que le habían encontrado chiles, cadenas. ¿Chiles? ¿Chiles? No sería como para la jica, mamá. No, creo que no. Creo que no va por ahí. Pero bueno, que le habían encontrado cosas muy raras. Eso es lo que se decía en Azteca. ¿Pero por qué con chiles se hacen chiles doros? No, pues yo no sé. No sé, la verdad. ¿Chile en polvo? ¿Chile morrón? ¿Chile? No, no. ¿Chile gancho? ¿De qué tipo de chiles? ¿El chile de la máscara? ¿De qué chile? ¡Tajín! Bueno, total, le cabía de todo esto. Esto se decía en Azteca, ¿eh? O sea, esto era del dominio público. Todos en Azteca decían estas cosas. Ahora, te voy a decir otra cosa. Resulta que cuando ella estuvo en Azteca, sabes que muchas personas se ignoran. Ella fue corrida de la peor manera. Eso también es de nosotros. Esto también es de nosotros. Esto también es exclusiva. Es que, muchachos, aquí se le anda trabajando. Entonces, resulta que Roberto Romagnoli, Roberto Romagnoli, la corrió. ¿Ok? Sí. Pero horrible, Jesús. Horrible, horrible. Tú no sabes. Según lo que me cuentan, fue de la peor manera como la corrió. O sea, para empezar, le trajo a su sustituto y le dijo, y se lo puso al lado para que lo preparara. Sí. Ok. Para empezar. Luego, dicen que Roberto hablaba pestes de Andrea Escalona, de la hermana de Magda y de Magda. O cosas horrendas, decía de todas. ¿Ok? ¿A qué voy? Que me voy totando en el Instagram una publicación de Roberto Romagnoli, de este productor de televisión, que, fíjate, puso, 21 años de amistad. Me recibió cuando llegué a México. Me brindó a su familia. Y compartimos trabajo, viajes, sueños, travesuras. Querida Magda, ella era para pura fiesta, alegría, aventuras como colarnos en el cine. Querida Magda, hoy me encuentro conmocionado por tu partida. Oye, este es un hijo de su... Es un hipócrita. Hipócrita. Por todo lo que dijo, ¿no? Este es un hipócrita, este señor. Es un falso. O sea, esto que está diciendo ahí es absolutamente una mentira, Roberto Romagnoli. Tú le hiciste la vida imposible a Magda Rodríguez. Tú la corriste de televisión hasta que la dejaste sin trabajo a ella y a su familia. ¿Cómo te atreves a publicar un mensaje así? O sea, qué ganas de ser hipócritas falsos, ¿no? La verdad. Y nomás porque Andrés Calona, pues, está en medio del dolor y su hermana, la hermana de Magda también. O si no, le contestarían. Yo creo que le dirían, oye, me... Te aseguro que dirían, no. Concrita. No, mam. ¿No? Claro. O sea, quien conoce a Roberto Romagnoli sabe que Roberto Romagnoli no quiere a nadie, para empezar. Y a él tampoco lo quiere nadie. Eso también. Es una realidad. Porque es una persona muy complicada. Entonces, que salga y diga estas cosas, como según él en duelo y que la... No, 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 no. A mí no me vengas a engañar, a mí no me vengas a engañar. Pero es que en las redes sociales la mayoría es pura pose. ¿A poco no? Claro. Yo tengo algún tío que dice que hay, que Dios los bendiga y que la... y que es... y que es todo lo contrario en persona. Te lo juro. Hay gente así, ¿eh? No todo, no todo mundo. Pero hay gente que maneja con una personalidad en las redes que no para nada. Que no son. Viven una fantasía. Se crean una imagen, aunque no sean figuras públicas. Así se los pongo. En el caso del señor Roberto Romagnoli, la verdad de los antecedentes, y quienes estuvieron en Azteca en aquel tiempo, y quienes se enteraron, me lo podrán confirmar. Porque una cosa les digo, yo no digo mentiras. A mí me pueden realmente demostrar que todo esto, esto es una... es una... es una farsa lo de Roberto Romagnoli. Una farsa en redes sociales. Así que, mentiroso charlatán. Luego, también se dice, continuando con lo de Magda Rodríguez, se dice que Andy Escalona tiene los días contados en el programa hoy. Esta es una nota que circula en muchos portales. Se ha hablado y se ha especulado y se ha dicho que hasta puede ser conductora de Ventaneando. Que yo no creo, pero te voy a decir una cosa. Sería un acierto que Ventaneando la tuviera. Ella ya la hizo de conductora en suelta la sopa, ¿no? Ya estuvo mucho tiempo, fue de las iniciadoras. Sí, de verdad estaría genial en Ventaneando, ¿eh? De verdad. Si no la han contemplado, contémplala. Puede estar ahí, sentadita, muy bien, tiene la preparación y es una muy buena conductora. Y entonces, ahora se dice que tiene los días contados en hoy, que porque pues al no tener esta protección de su mamá, que puede seguir teniendo la protección de su tía. Porque su tía se supone que se queda, ¿no? Pero pues no tiene la protección de la mamá y que podría salir entonces del programa hoy. Esto circula en muchos portales de internet por todos lados. Que Galilea la quiere sacar, dicen, ¿no? Eso dicen. Pero yo el otro día vi que Galilea dijo, te extrañamos Andy, ya regresa. Ella y Andrea Legarreta. Ajá. Las dos estaban como ahí dolidas porque no estaba Andrea Escalona. Ajá. Pues dicen que todo es como una farsa. O sea, que si la tía tiene los días contados, dice, le pregunta a nivel Romero. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. O sea, creo que en este momento se quedó, pero yo no creo que vaya a durar mucho tiempo, ¿eh? O sea, me parece que las decisiones en Televisa se toman en base no a sentimentalismos. Así son las televisoras muy crueles. Y aunque sea el continuar con el sueño de tu hermana, pues a ellos les va a venir valiendo. Dice Norma Andrea. Andrea Escalona podría figurar en Ventaneando, haría buena mancuerna con los integrantes. Se reencontraría con un ex, ¿no? Tendría muy buena química con Daniel. Se lleva viendo. A Daniel le hace falta alguien con quien rebotar. Se le fue a Tala y valió, ¿no? Le urge. Alguien que le dé réplica. Tener a alguien con quien se divierta, con quien se pueda llevar pesado. Con quien haya complicidad. Cumplicidad. Sí. Y Andy puede ser. O sea, señora Chapoy, señora Chapoy, Andy Escalona, Andy Escalona. Ok. Claudia Ponce, ¿qué pasará con Paolo Gotti que iba a trabajar con Magda? No, pues iba. No, pues descanse en paz. Tanto.